Y de esta manera celebraban anoche varios mexicanos la virtual victoria de la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum que incluso pues como se podía observar en las imágenes en el Zócalo varias personas se dieron cita de diferentes comunidades porque ella se posicionó como la virtual ganadera de la presidencia. Y es que hay que tomar en cuenta que en 200 años sería la primera mujer en ocupar la silla presidencial en México. A continuación tenemos detalles acerca de cómo se desarrolló esta jornada tan importante que por cierto ha sido catalogada como la elección más grande de aquel país. Nos enlazamos con nuestro compañero de Canal 13 de Grupo Alba Visión México, Ramiro Escoto, quien dio cobertura a toda esta jornada electoral. Adelante Ramiro, buenos días. En México se vivieron las elecciones más grandes de la historia tras un momento decisivo de democracia en el que fueron convocados más de 98 millones de ciudadanos a las urnas a participar y ejercer su derecho al voto. En estas elecciones se decidió quienes ocuparán el cargo de las 500 diputaciones, 9 gubernaturas, 128 senadurías así como el cargo a la presidencia de México. Estas elecciones transcurrieron de forma pacífica y con una participación masiva en el que hubo alrededor de un 60% en el padrón electoral. Durante las votaciones se vivió de forma pacífica, como le digo, pero con dos ingredientes, democracia y madurez política. Sin embargo, los mexicanos decidieron a la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheumbampardo, quien desde encuestas anteriores ya se podía observar en materia de preferencia de los ciudadanos y sobre todo la confianza que no solamente daba a su persona su currículum y todo aquello que emanaba justamente de un proyecto de construcción de nación. La oposición reconoció el triunfo de la doctora Claudia Sheumbampardo la noche de anoche. El presidente de México se dijo contento y orgulloso de ser un presidente de un pueblo ejemplar. Acaba de dar a conocer la presidenta del INE el conteo rápido sobre los resultados en la elección presidencial. Felicito a todos los candidatos participantes. Pero, ¿quién es Claudia Sheumbamp? La primera presidenta de México que gobernará en el periodo 2024-2030. Sheumbampardo creció con su madre, Annie Pardo Semo, bióloga destacada y con su padre, Carlos Sheumbamp Joss Elvitz, químico sobresaliente de quienes aprendió el amor al conocimiento científico, la disciplina, la curiosidad, la entrega al trabajo, el valor de la verdad y sobre todo el compromiso con quienes menos tienen. Se desarrolló en un clima de amor y de solidaridad, junto con su hermana Adriana y su hermano Julio, quien influyó en ella para estudiar física. Siendo niña, vio a sus padres luchar por causas justas, entre ellas el movimiento estudiantil de 1968. Su madre, académica del Instituto Politécnico Nacional, militó junto al dirigente Raúl Álvarez Carín, quien se convertiría más adelante en una gran influencia para él. Estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel sur, donde tomó conciencia de la violencia de género al sufrir acoso de un profesor y las desventajas de las mujeres en el uso del transporte público. Obtuvo también el título de física en 1988, con mención honorífica. En 1986 fue dirigente en el Consejo Estudiantil Universitario, Movimiento de Masas y Organización Democrática, que enfrentó victorioso el intento del gobierno neoliberal por imponer cuotas, reducir la matrícula y aumentar las restricciones al ingreso en la Universidad Nacional Autónoma de México. La experiencia adquirida por los estudiantes movilizados en la UNAM los llevó a sumarse al movimiento democrático que en 1988 cimbró al sistema político mexicano, luego del fraude electoral perpetrado por el gobierno priista que gobernaba ese año. En 1990 obtuvo la maestría en Ingeniería Energética en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Fue la primera mujer en ingresar al doctorado en Ingeniería Energética, obteniendo el grado en 1994, luego de realizar una estancia de investigación de cuatro años para la tesis doctoral en Lawrence Berkeley Laboratory en California. Claudia forma una familia integrada por sus hijos Mariana y Rodrigo, así como también es abuela de PAN. Junto a su esposo, Jesús Tarriba. Disfruta de su pasión por el arte, la literatura, el deporte y la música. Aficiones que ella tiene desde muy pequeña y que le permiten conocer más sobre su México y sobre su historia. Claudia Sheinbaum es una mujer científica que hace política, porque su compromiso con sus causas y su amor por las personas. Es una mujer amable, eficaz, trabajadora, tiene liderazgo y carácter. Busca continuar sin imitar un proyecto que pertenece a la mayoría de los mexicanos, la cuarta transformación. Como lo dije en el Zócalo hace unos días, concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Por lo anterior, Claudia Sheinbaum busca un cambio de equidad. Su compromiso es con México y de prosperidad al pueblo de México rumbo a un mejor futuro.